Oye como dice, que dice Oye como canta, que canta Oye como dice, que dice Oye como canta, que canta Este bajo está cantando, óyelo sonar Que este bajo está cantando, óyelo sonar Ahora sí, vamos a pasar Pero que ahora, que ahora, pero que vamos a gozar Ahora sí, vamos a pasar Para caminar con mi swing, a mi gente pongo a gozar Ahora sí, vamos a pasar Ahora sí, vamos a pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!